El mar, los océanos. No hay nada más grande y profundo en nuestro planeta que los mares. Los océanos que lo abrazan y que cubren más del 70% de su superficie con agua salada. Pero el mar es mucho más que agua con sal. Es el principio de la vida. Es hogar de millones de seres vivos. Es riqueza en biodiversidad. Es manantial generoso de alimento y de energía. Y podría ser, probablemente, la solución a muchos de los grandes retos actuales de la humanidad. En todas las costas del mundo, incontables grupos de familias han aprovechado la pesca como un medio básico para la subsistencia y como importante fuente de aprendizajes. Para ellas, proteger el mar es proteger la propia casa. Y no hay quienes puedan ser más eficaces en este cuidado que los habitantes de las costas, de los océanos. No obstante, la degradación de los ecosistemas marinos, originada por la sobrepesca, la contaminación y el cambio climático, acompañada de la falta de capital, de participación ciudadana y de capacitación para revertirla, ponen cada vez más en riesgo la conservación del mar. Solo un cambio radical en la utilización de sus recursos, orientado hacia la sostenibilidad, hará posible seguir disfrutando de lo que nos ofrece. Una transformación, basada en el conocimiento, el trabajo colectivo, la igualdad, la creatividad y el amor, como la que promueve comunidad y biodiversidad desde su nacimiento. Los orígenes de COVID, como se conoce a la organización, se remontan a finales de los años 90, cuando un grupo de jóvenes apasionados por la vida marina y comprometidos con su conservación, comenzó a trabajar en Bahía de Quino, Sonora, y se constituyó legalmente como asociación civil. Su primer proyecto consistió en realizar un estudio justificativo para declarar la zona marina de la isla San Pedro Mártir como área natural protegida. Ante la posibilidad de cerrar el área por decreto y afectar a los habitantes de las comunidades costeras, los integrantes de COVID se rebelaron a seguir por el camino fácil y decidieron llevar a cabo un proceso participativo pionero en su tipo. Al principio no fue fácil, pero poco a poco, con la integración de pescadores y pescadoras, buzos y busas comerciales de la zona, se realizaron talleres y un análisis multicriterio para determinar la localización del núcleo y de la zona de amortiguamiento para la protección de la isla. El estudio se sometió a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y en 2002 se decretó la Reserva de la Biósfera Isla San Pedro Mártir. Desde entonces, COVID ha trabajado de la mano de las comunidades en ese tipo de procesos, desarrollando proyectos como la creación del primer grupo de monitoreo comunitario en el país, conformado por pescadoras y pescadores comerciales capacitados para realizar censos submarinos. En nuestros días, ellas y ellos son los guardianes de la isla, además de hacer censos de la flora y fauna terrestre, y compartir sus conocimientos con otras áreas naturales protegidas, así como con escuelas de la región, para infundir en los niños, niñas y juventudes ese amor por sus mares. Desde sus inicios, COVID se fijó la misión de promover la conservación de la biodiversidad marina y el establecimiento de pesquerías sostenibles con la participación efectiva de todos los actores involucrados. Y así lo ha hecho a lo largo de más de dos décadas, creando modelos demostrativos para restaurar los ecosistemas marinos y la pesca. Dichos modelos se han desarrollado a partir del amplio conocimiento tradicional que hay en el sector, combinado con el método científico, para producir ciencia ciudadana robusta y responder así a las necesidades de información de las comunidades. Las experiencias se sistematizan y se replican en otros lugares, además de utilizarse para nutrir políticas públicas. Sin embargo, para crear resiliencia en los 2 millones de hogares mexicanos que dependen de la pesca y lograr la salud de los océanos, hace falta ir más allá. Con ese propósito, COVID enfoca sus esfuerzos en tres líneas estratégicas. Innovación, conectividad y escalamiento. La innovación consiste en movilizar conocimiento, soluciones y capital en los cuatro objetivos de desarrollo sostenible en torno a los que trabajan, para lograr la resiliencia comunitaria y la salud de los océanos. Para ello, la asociación creó la infraestructura digital Innovación Azul, con una aplicación móvil llamada PescaData, que ofrece diferentes herramientas digitales a las personas del sector, como por ejemplo, pitácora pesquera, canales de comunicación para intercambio de ideas o acceso a información y capacitación. Con la conectividad, se busca conectar eficazmente a una red de acción colectiva formada por pescadoras, pescadores y pequeñas organizaciones pesqueras para la incubación y aceleración de soluciones locales financieramente sostenibles. El escalamiento asegura la integración de cuatro ejes transversales en todo el quehacer de la organización, igualdad de género, juventudes, incidencia en políticas públicas y enfoque en derechos humanos. Asimismo, apoya la movilización de conocimiento, soluciones y oportunidades de capital en América Latina y el Caribe. Actualmente, COBI está presente en los ecosistemas de Bosque de Sargazo Gigante en el Océano Pacífico, en la península de Baja California, en los arrecifes rocosos del Golfo de California y el Golfo de México y en los arrecifes coralinos del Caribe. Su trabajo se ha extendido a 20 áreas marinas protegidas en el país. Entre los principales logros que ha sumado COBI a lo largo de sus 24 años de trabajo, destacan los siguientes. Ha colaborado con 54 comunidades y 51 organizaciones pesqueras en el diseño y puesta en operación de soluciones de conservación y pesca sostenible. Ha promovido la creación de 26 reservas marinas. Ha capacitado a más de 8.000 personas en sus áreas de trabajo. Ha impulsado la implementación de mejores prácticas con estándares internacionales en 14 pesquerías mexicanas. Y ha colaborado en la publicación de más de 200 artículos científicos y de difusión sobre sus diversas áreas de trabajo. A lo largo de su historia, el equipo humano de COBI se ha transformado en múltiples ocasiones, adaptándose siempre a las necesidades de las comunidades que acompaña, a las circunstancias del país o a sus propios objetivos. Lo único que permanece intacto en ellas y ellos y que van contagiando a las personas que tocan a su paso son capacidad de soñar, de luchar, de cuestionar y cambiar paradigmas y de sublevarse, si es preciso, para juntos buscar un mundo mejor. Porque en su esencia son rebeldes. Los rebeldes del mar. Los rebeldes del mar. Los rebeldes del mar.